Hola a todos, bienvenidos a los que se van sumando, les pedimos mil disculpas por la demora, pero ya estamos, ya estamos acá listos para arrancar, bienvenidos a todos, un gusto estar acá con todos ustedes, y bueno, acá estamos, bastante ansiosos, les pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos, por la demora, y bueno, pasamos ahora a empezar sin mucho preámbulo, vamos a presentar con ustedes al profesor, al ingeniero, disculpen, al ingeniero José Manuel Carrández Brú, y bueno, vamos a leer un poco quién es, para quienes no lo conocen, y bueno, Bueno, aficionado a Tolkien, ha colaborado en la fundación de la Sociedad Tolkien Española, siendo el primer presidente a principios de los años 90, también ha colaborado y sigue colaborando con la revista Estel, propia de dicha sociedad, y además, tiene el primer premio, ensayo A.F. Whitney, de la Sociedad Tolkien Española en 2008, a partir de ese año, también comenzó a colaborar también en revistas internacionales dedicadas a los estudios sobre Tolkien, publicó un artículo en la revista Mayor de la Tolkien Society, y también en la revista Tolkien Studies, ha impartido charlas sobre Tolkien en grandes eventos internacionales, entre ellas, The Return of the Rings, en 2012, y Tolkien en 2019. Siempre sus estudios han estado centrados en el impacto de la vida de J.R. de Tolkien en su obra, y de las influencias no canónicas, de por ejemplo su tutor, que fue ignorado por muchos años por la academia. Autor de El Tío Curro, La Conexión Española de J.R. de Tolkien, publicó en 2013. Este libro cuenta también con una segunda edición en 2018. También fue traducido y publicado el libro en inglés e italiano. Cuenta también con el prólogo del gran John Gard. Tiene mucho más que decir. Empezamos, José, ya estamos listos para empezar. Te pido que me vayas avisando con el tema de las diapositivas. Muy bien, perfecto. Se me oye y se me escucha bien, ¿verdad? Y se me ve. Vale. Pues nada, ante todo, muchas gracias por haber pensado en mí para esta charla y muchas gracias a todos los asistentes, a todos los que me escuchan y me ven a través de este sistema de palantir tan curioso que se está implantando hoy en día. Hablo desde España, aquí ya está cayendo la noche, pero creo que tengo mucha audiencia del otro lado del Atlántico, así que aprovecho para saludarlos a todos. Bueno, en el breve currículum que Juan ha comentado sobre mí, pues efectivamente se nota que yo no soy un académico profesional relacionado con el mundo de Tolkien, aunque es algo bastante curioso que dentro de lo que se puede llamar el mundo del estudio de Tolkien desde un punto de vista académico, es uno de los campos, digamos, de la ciencia, de uno de los campos de estudio, del conocimiento, en el que más se da el caso de los amateurs, es decir, de aquella gente que no está involucrado a lo mejor en su carrera profesional dentro de la universidad, por ejemplo, pero que sí que ha hecho pequeñas aportaciones a este mundo del Tolkienismo, como a mí me gusta llamarlo, y yo, pues de alguna manera, modestamente he tratado de hacer mi pequeña aportación. Hay otros muchos casos con logros mucho más brillantes que yo, por ejemplo, el grupo de estudiosos de las lenguas de Tolkien a los que los herederos de Tolkien han dado la posibilidad de que vayan publicando los textos inéditos de Tolkien sobre temas lingüísticos, pues tampoco alguno de ellos tiene ninguna relación con este campo, y de hecho hasta hay un señor que es informático en la NASA y que es uno de los grandes expertos en lenguas de Tolkien. Entonces, hecha un poco esta introducción, vamos a ver, vamos a hablar de cuál puede ser la influencia en Tolkien, especialmente en sus años formativos, del contexto biográfico que vivió y en particular de una figura clave que ha sido bastante denigrada o bastante dejada en segundo plano por lo que podríamos llamar los biógrafos oficiales o los planteamientos, digamos, que reconstruyen la vida de Tolkien, marcando cuáles pudieron ser sus influencias y siempre queda de alguna manera o ha quedado hasta ahora en un segundo plano, ya veremos un poco los motivos. Si pasas a la diapositiva, por favor, podemos ver que el propio Tolkien, ahí son sus propias palabras en inglés, pero ahora las comentamos, el propio Tolkien es el primero que dejó por escrito que no consideraba que la biografía de un autor tuviera ninguna relevancia o tuviera escasa relevancia con respecto a lo que luego pudo ser su obra. Separaba mucho lo que era la biografía de lo que era la crítica de una obra y Marx lo dejó por escrito, lo dijo, llegó a decir esto, que incluso solamente el ángel de la guardia de alguien podría a lo mejor tener la suficiente cercanía como para poder establecer una relación relevante entre los acontecimientos biográficos de un autor y su obra. Eso era su postura oficial. Sin embargo, diapositiva, vemos que en la vida de Tolkien se producen unas curiosas conexiones y unas curiosas circunstancias que de alguna manera van en contra de la propia opinión que Tolkien formuló, verbalizó, dejó por escrito. Yo he seleccionado cuatro momentos que de alguna manera sí que nos marcan que la influencia de los acontecimientos de la vida de Tolkien fueron inconscientemente, probablemente o conscientemente, seguramente, un referente a la hora de poner en marcha su obra o a la hora de crear ciertos personajes o ciertas situaciones. Por ejemplo, Tolkien, y ahora reconstruiremos un poco su... comentaremos algo sobre su vida temprana, fue huérfano y tuvo una infancia bastante complicada a raíz de esa orfandad. Y un elemento recurrente, luego señalaremos algunos ejemplos, en su obra fue el tema de la orfandad. Por ejemplo, Frodo fue un huérfano como Tolkien, pero ya no solo Frodo. Por ejemplo, Aragón también fue un huérfano en su infancia. Y en ambos casos, tanto en la vida real como en el mundo imaginario que Tolkien creó, aparece una figura que ejerce como segundo padre. Por ejemplo, en el caso de Frodo es evidente que es Bilbo, y en el caso de Aragón ese papel lo ejerce Elrón. Otro caso muy evidente, la importancia que tuvo la naturaleza en la obra de Tolkien y ese respeto a la naturaleza que, por ejemplo, observamos en la vida cotidiana de los hobbits, que son unos seres completamente integrados con la naturaleza y ajenos a cualquier tecnología más complicada de lo que podría ser un molino. Tolkien creció en un entorno rural. El final de su infancia lo puede marcar el tener que trasladarse a la ciudad para completar sus estudios, pero él vivió la mayor parte de los años de su infancia en un entorno rural, es más, cerca del molino de Sarthol, que de alguna manera puede ser una reminiscencia de un entorno rural que Tolkien vio desaparecer a lo largo de su vida, que hoy prácticamente está desaparecido y que de alguna manera refleja en su obra, siendo los hobbits de alguna manera esos representantes de ese entorno rural que ya no podemos encontrar en esa pureza preindustrial en nuestros días. Otro caso, otro ejemplo que podríamos dar de la influencia de la vida en la obra, el más conocido, el complicado a hacer amoroso que tuvo Tolkien, con la que luego se convertiría en su esposa, del que luego podremos comentar alguna circunstancia más, porque estuvo involucrado su tutor, pero el caso es que la historia de Beren y Luzin, que es la historia paradigmática de Tolkien con respecto a lo que es la creación de su mundo secundario, son los grandes personajes que incluso definen de alguna manera lo que es la primera edad, si lo tuvieramos que resumir, sería esa igual una de las grandes historias fundacionales, Tolkien la llevó a su propia vida, y basta con ir a la lápida que tiene en el cementerio de Wolvercote para ver cómo él hizo escribir debajo de los nombres de su mujer y del suyo propio los sobrenombres de Beren y Luzin, lo que indica de alguna manera esa implicación del amor real con el amor de su creación mítica. Y finalmente, una referencia muy típica es la de cómo la Primera Guerra Mundial, cómo el entorno tan salvaje, cómo una experiencia tan traumática y tan dura como fue la Primera Guerra Mundial, que marcó completamente a toda una generación, la generación de supervivientes de la Primera Guerra Mundial, dio una gran cantidad de poetas, en muchos casos malditos, de escritores que tuvieron ese trauma a lo largo de toda su vida y que Tolkien, de alguna manera, aunque ese trauma lo vivió, lo supo de alguna manera o lo pudo de alguna manera, esos demonios los exorcizó a través de su obra. Y es muy evidente que hay ciertas escenas que parecen sacadas de los campos de batalla de esa Bélgica de 1915, donde se estaba produciendo lo más duro de la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, aunque Tolkien lo dijera, tenemos ahí algunos atisbos de que a lo mejor no podemos rechazar de plano la influencia de la biografía en su obra. Aquí hemos hablado de acontecimientos. Pero, ¿y las personas? ¿Tuvieron una influencia las personas en la futura creación literaria de Tolkien? Pues, adelante. Vamos a permitirnos hablar de una de las personas que mayor influencia tuvo en Tolkien, probablemente, a nivel de influencia humana, tras su madre, seguramente será la persona de más influencia, de mayor contacto de Tolkien, en particular durante su periodo formativo, y que vamos a tratar de demostrar que sí que pudo tener una influencia en Tolkien, tanto a nivel humano como a nivel creativo, dando por sentado lo que hemos intentado demostrar, que la influencia a nivel humano que alguien, un escritor, un autor, con la sensibilidad de Tolkien además percibe, luego, de alguna manera, se refleja en su obra. Vamos a centrarnos en esta primera parte en dar unos pequeños esbozos biográficos de este señor, del tutor y segundo padre de Tolkien. Este señor era un sacerdote, un sacerdote católico, llamado Francis Morgan, y en todas las biografías de Tolkien se le nombraba como tal el padre Francis Morgan. Sin embargo, vamos a ver qué curiosa historia de este sacerdote, que en realidad era una persona que llevaba una doble vida, una persona que a pesar de ese nombre que nos puede parecer un poco anglosajón, completamente anglosajón, Francis Morgan, en realidad era una persona con unos orígenes y con unas influencias vitales profundamente españolas, muy vinculado al mundo español, al mundo hispano, por nacimiento, por educación, por familia, y por contexto biográfico y de desarrollo de su vida, también, en particular, de su vida temprana. Es tan así que él, lo veremos, su familia en España, él, de hecho, nació en España, en el puerto de Santa María, en Cádiz, en Andalucía, en el sur de España, y aunque él hizo su vida adulta en Inglaterra, su familia, gran parte de ella, permaneció en España y en España no le llamaban Francis, en España le llamaban Curro. De hecho, sus más cercanos, sus sobrinos, lo llamaban, sus sobrinos, sus familiares, le llamaban Tío Curro, lo cual, muy anglosajón, tampoco parece ser. Supongo que la gente que me escucha sabe que Curro, en España, y me imagino que también en Hispanoamérica, es una abreviatura de Francisco y es, en particular, en la zona de Andalucía, es muy típico el llamar a la gente Curro. Es, además, un indicativo de familiaridad. Con lo cual, nos encontramos con que tenemos, por un lado, a un sacerdote británico, formal, llamado el padre Francis Morgan y, por otro lado, en España, todo lo contrario, el Tío Curro. Vamos a ver si este Tío Curro de alguna manera pudo influenciar a Tolkien y, para ello, voy a reconstruir brevemente algunas pinceladas biográficas. Ya vemos ahí las fotos de su evolución vital y, de hecho, si hemos visto alguna biografía de Tolkien, solo lo vemos en la parte final, quizá en las últimas fotografías. Pero vamos a conocer algo más de él. Por favor, si puedes avanzar. Bueno, sin entrar más en detalle, estos son los padres de Francis Morgan, del Tío Curro, que pertenecían, y de ahí un poco los apellidos algo confusos, pertenecían a un grupo social de anglosajones establecidos en el sur de Cádiz. Establecidos porque en Andalucía, en particular, en la zona del puerto de Santa María, de donde era originario el padre Morgan, existía desde antiguo una tradición en cuanto a la elaboración de bebidas alcohólicas. En particular, es la zona donde se produce el vino de Jerez, el Jerez. De hecho, Jerez de la Frontera es un pueblo limítrofeo en el puerto de Santa María. El Jerez es el sherry de los ingleses. Entonces, durante los siglos XVIII y XIX, hubo una auténtica invasión de anglosajones que querían controlar el comercio del sherry, del Jerez, hacia las islas británicas. Por lo que, incluso hoy en día, hay una gran cantidad de apellidos de origen británico que están, de hecho, asociados con las marcas que hoy en día todavía siguen funcionando, con las marcas de fabricación de bebidas alcohólicas y, en particular, siguen importando al Reino Unido el sherry, el Jerez. En particular, el padre Morgan era hijo de un Morgan, de Francis Morgan, de Morgan Brothers, una empresa de origen galés pero que estaba establecida en Londres, y que mandaron a uno de sus hijos como delegado comercial a esta zona, y de María Manuela Osborne Boldefaber y el Osborne en España, por ejemplo, sigue siendo hoy en día una de las marcas más importantes en la producción de licores. Es curioso que, al igual que le sucedió a Tolkien, los padres de Francis Morgan, de su tutor, tuvieron algunas dificultades a la hora de contraer matrimonio por problemas como Tolkien, en parte debido a la diferencia de credos religiosos, ya que ella era católica y él era protestante. Si avanzamos un poco, podemos ver, siguiente diapositiva, cuando puedas, muchas gracias, podemos ver una diapositiva, una fotografía de alrededor de 1865, las de antes era de alrededor de 1850, 1840 y tanto, esta de alrededor de 1865 nos enseña la familia del padre Morgan. En España, esta foto está tomada en el puerto de Santa María y él es ese niño pequeño que está entre su madre y su hija, su madre es la señora de negro, su hermana, perdón, es la niña, al otro lado está el padre y sus dos hermanos mayores están detrás de la imagen. Ninguno de los hermanos han tenido descendencia, por lo tanto, la familia del padre Morgan se cortó de golpe en su generación. Él fue sacerdote, por lo tanto, no tuvo hijos, su hermana se hizo monja, por lo tanto, tampoco tuvo hijos y sus dos hermanos mayores fueron solteros, no contrajeron matrimonio y no tuvieron hijos, de modo que no podemos encontrar descendientes directos del apellido Morgan procedentes de la familia. Bueno, se nota de todos modos que eran una familia pudiente, porque en 1865 ese aspecto en esa casa con ese jardín tan grande, pues ya nos denota que efectivamente la labor que cultivaban el comercial con el vino de Jerez les hacía estar en una élite social con una gran capacidad económica. De hecho, si pasamos la diapositiva, esa riqueza económica procedía en gran parte de las dos familias, de la familia Morgan, pero especialmente de la familia Osborne, la familia de la madre, que era una de las familias más ricas de aquel momento y que de hecho hoy en día sigue siendo una familia bastante poderosa, ya comento que en España es uno de los grandes productores de bebidas alcohólicas, por ejemplo, de Jerez, de coñac, etcétera. Ahí vemos al fundador de la familia que en realidad era el padre, era el abuelo del padre Morgan, era el padre de su madre, este señor se llamaba Thomas Osborne Mann y, bueno, el que vemos en pequeñito es siete generaciones después el actual presidente, en realidad ahora es presidente de honor de la compañía, una persona que me ha ayudado mucho y algunos de los documentos más extraños que veremos pues los encontraremos. Lo curioso es que si, la verdad es que desconozco hasta qué punto está introducido en el mercado hispanoamericano la marca Osborne, pero por ejemplo en esa botella conservan todavía un poco por tradición la firma del fundador, el abuelo del padre Morgan, su firma permanece en el mundo a través de esas botellas. Evidentemente la familia sigue siendo una familia poderosa económicamente. pero es que además por favor avanza no sólo era un contexto económicamente provechoso, económicamente desahogado, sino que culturalmente existía una influencia muy interesante en la familia, una rama cultural muy significativa. Ya que Cecilia Woldefaber, una famosa escritora española, probablemente la escritora española más famosa del siglo XIX, que es posible que os suene por su pseudónimo, firmaba como Fernán Caballero, dando a entender que era un señor, pues Cecilia Woldefaber era en realidad tía de la madre del padre Morgan y ya digo que es probablemente la escritora española, una de las escritoras españolas más conocidas del siglo XIX, uno de los grandes estandartes de un género literario como el costumbrismo, que tuvo una gran aceptación y un gran éxito a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero, además, Cecilia Woldefaber era hija, por lo tanto era el bisabuelo del padre Morgan, de nada más y nada menos que un académico de la lengua, Juan Nicolás Woldefaber, que es uno de los intelectuales más conocidos en España con respecto a la introducción del fenómeno romántico. Ambos son dos referentes culturales con los cuales el padre Morgan tuvo relación. Evidentemente, no tuvo relación con su bisabuelo que murió antes de que él naciera, pero, por ejemplo, Cecilia Woldefaber, Fernán Caballero, pues, de hecho, es cronista en su propia correspondencia, en los libros epistolares que se conservan, es cronista de toda su familia y, de hecho, cita y cuenta algunas historias de los primeros años del padre Morgan cuando vivía en Andalucía siendo un niño pequeño. Esto es una historia muy curiosa que de todas maneras veremos hasta qué punto pudo haber ahí un vínculo cultural entre ese romanticismo, ese costumbrismo de sus antepasados, de los antepasados del padre Morgan y las creaciones de Tolkien o la influencia a lo mejor que pudo tener sobre Tolkien. El caso es que, adelante, hasta que tuvo durante toda su infancia, el padre Francis Morgan, el tío Curro del que estábamos hablando, se crió ahí, se crió en el puerto de Santa María, en Cádiz, en Andalucía, en un espacio totalmente luminoso. Es la luz del sur, del sur de España, un lugar donde nunca llueve, donde siempre hace buen tiempo, donde la gente es alegre, cordial, abierta y donde él, además, tenía una posición económica privilegiada, una posición social privilegiada y, sin embargo, cambió todo eso. Fijaros en esta estampa que define muy bien el espíritu del puerto de Santa María de Andalucía, lo cambió todo por, adelante, por un entorno como este. Su vida adulta estuvo fundamentalmente vinculada a la ciudad de Birmingham. Seguramente una de las ciudades más feas de todo el Reino Unido debido especialmente a la gran influencia que tuvo la revolución industrial sobre esta ciudad. Es una ciudad plenamente industrial, una ciudad que hoy en día todavía tiene muchas reminiscencias de esa época, todavía hay chimeneas como esas, hay casas de ladrillo marrón oscuro y además es un lugar pues como todo el Reino Unido generalmente gris, muy lluvioso, un lugar que en contraste con su procedencia llama muchísimo la atención y, sin embargo, no tuvo ningún problema en pasar allí toda su vida adulta y en desarrollar allí su vida y gracias, de hecho, a eso hubo una coincidencia que nos permitió vincular, que le permitió conocer a Tolkien y vincular esos dos mundos de alguna manera cuando tanto Tolkien como él coincidieron en el tiempo. Adelante. ¿Qué motivo pudo llevarle a cambiar ese luminoso puerto de Santa María por ese lugar tan triste? Resumámoslo en triste. Pues, en parte su educación y, en parte, su posterior vocación religiosa. Todos sabéis que Inglaterra es un país en el que los católicos desde Enrique VIII han sido una minoría perseguida y menospreciada. De hecho, ser católico en ciertos momentos de la historia significaba tener que renunciar a un montón de derechos civiles y de oportunidades. Por ejemplo, estudiar en Oxford y Cambridge estuvo vetado a los católicos hasta finales, pero bastante finales del siglo XIX. Tolkien, de hecho, que empezó a estudiar en Oxford en 1911, fue una de las primeras generaciones que pudo acceder a Oxford siendo católico. Pero sí que existía un núcleo muy fuerte de católicos ejercientes en el Reino Unido de alguna manera rebeldes sobre lo que era la gran mayoría y tenían de hecho un problema que venía dado de cómo educar a los hijos, la gente católica, cómo podía educar a sus hijos y en particular los escasos católicos que tenían medios económicos y una posición privilegiada. Y para solucionar este tema apareció una figura, la figura del católico más prestigioso de Inglaterra, un converso, el cardenal John Henry Newman, que de hecho hoy en día sigue siendo uno de los referentes de la Iglesia católica, uno de los grandes inspiradores, a pesar de que sucedió bastante después de su muerte, del concilio Vaticano II, de la modificación, de la modernización, podemos decir, en los planteamientos de la Iglesia hacia una visión menos decimonónica, aunque él precisamente procedía del siglo XIX y él fue responsable de fundar una escuela, la Escuela del Oratorio de Birmingham, a la cual acudió el padre Morgan. Esa escuela probablemente era la escuela de mayor nivel de élite entre los católicos de Inglaterra. Es que prácticamente no había competencia. Había otros intentos y algunos seminarios a los que acudían a formarse ya no para ser sacerdotes, sino para formarse los católicos al ser uno de los pocos lugares en los que los acogían. La Escuela del Oratorio marcó un antes y un después. El padre Morgan se educó ahí en el Oratorio de Birmingham, pero luego, cuando terminó su formación, tuvo una formación superior, una formación universitaria. Primero estuvo en un pequeño intento de crear un Oxford católico en Inglaterra que fue un fracaso en Kensington en Londres y luego, para tener una formación superior en Inglaterra en su momento, pues sí que tuvo que emigrar. Sí que no existían universidades que admitieran a católicos y tuvo que irse a Lovaina en Bélgica, una universidad muy similar a la Universidad de Oxford en cuanto a tradición, edificios vetustos imponentes y ahí es donde obtuvo su formación superior. Por lo tanto, y quedaros con la pincelada, tenía una formación intelectual bastante fuerte, tanto a nivel teológico como a nivel cultural en general y además una tradición de su propia familia en la que había una beta, un vínculo con lo mejor de la cultura española de todo el siglo XIX, tanto a través de su tía abuela como a través de su bisabuelo. El caso es que aquí pasamos, vemos que una vez que terminó sus estudios superiores, una vez que terminó sus estudios superiores, decidió, tenía varias alternativas, pero su vocación religiosa preponderó, es decir, después de terminar su formación en Novaina, volvió al oratorio de Birmingham, que era, digamos, el núcleo de sacerdotes que controlaban la escuela del oratorio y se integró dentro de la orden como un sacerdote más. Aquí, de hecho, lo podemos ver en una foto que es muy curiosa para los seguidores del cardenal Newman, que estoy seguro que entre el público seguramente habrá más de uno, el cardenal Newman es el segundo por la izquierda, el señor este mayor, mientras que Francis Morgan es el primero de la izquierda, es el sacerdote joven que está ahí, de hecho, cuando se tomó esta foto todavía era un novicio. Hubo una relación, porque esto es toda la comunidad del oratorio, no había más sacerdotes, o sea, era una cercanía y de niño había tenido al cardenal Newman como profesor, como responsable de la escuela del oratorio y de adulto le tuvo como dirigente de su comunidad, como la autoridad dentro de su propia comunidad, pero aunque fueran pocos podemos decir, pero a lo mejor no tuvo mucho vínculo, sí, el vínculo fue, por favor, adelante, podemos demostrar que fue bastante cercano porque en algunos momentos Francis Morgan, aquí lo tenemos al padre Morgan, una foto ultra joven, si habéis visto las biografías de Tolkien no hay fotos tan juveniles, en algunos momentos ejerció de secretario del propio cardenal Newman, de hecho podemos ver ahí en la correspondencia publicada del cardenal Newman que entre cartas contestando a Tennyson, Tennyson el famoso poeta romántico inglés, pues ahí hay una carta en la que le da una serie de instrucciones de lo que tiene que hacer con las limosnas, en lo que tiene que hacer con las cartas que reciba, en lo que tiene que hacer con las visitas, tenemos ahí una pequeña carta que nos está indicando de hecho que existía esa relación, hay más cartas aparte de esta, hay una carta muy graciosa que le envió el cardenal Newman a padre Francis Morgan el puerto de Santa María Andalucía, una carta tal cual, o sea sin dirección ni nada y que llegó milagrosamente a su destino y que sí que había una serie de relación por miembro de la comunidad y por cercanía. Bueno, de hecho, adelante por favor, esa relación existió hasta la propia vida de, hasta el propio fallecimiento del cardenal Newman en 1890 y bueno, la comunidad del oratorio tenía algunas peculiaridades y una de ellas, esta foto ya es posterior a la muerte del cardenal Newman, era que los sacerdotes no tenían que renunciar a sus bienes temporales y teniendo en cuenta que el padre Morgan tenía, venía de una familia con cierta capacidad económica, pues, una de las cosas que acostumbraba a hacer era viajar y en muchas ocasiones, pues, viajaba con niños de la escuela del oratorio. Esta foto, en algunos lugares, se ha asociado erróneamente el niño con Tolkien, desde 1890 Tolkien no había nacido todavía, entonces, cuando lo veáis, que sepáis que es una fotografía mal ubicada, pero sí que tenía relaciones, le gustaban los niños, colaboraba en, si no, en la escuela del oratorio o en otras escuelas parroquiales que tenía el oratorio, le gustaba viajar, disponía de, y esto es importante, disponía de su propia capacidad económica y que muchas veces utilizaba para viajar, ya digo, por ejemplo, para viajar con niños. Y en este punto, 1890, un poco más adelante, en la vida del padre Morgan, y ahí entra nuestro protagonista, adelante, se cruzó una familia que había una serie de circunstancias tristes. La familia Tolkien. La familia Tolkien estaba formada por el matrimonio y dos hijos. Se habían casado en el sur de África, no en Sudáfrica, Sudáfrica no existió hasta los años 20 o 30 del siglo XX, donde habían llegado desde la zona de Birmingham, de la que eran originarios los padres, habían llegado porque era una zona en la que había un gran crecimiento económico debido al descubrimiento de diamantes. El padre de Tolkien, el señor Tolkien, trabajaba en la banca y entonces fue ahí a las colonias, podríamos llamarlo así, a un espacio nuevo para tratar de hacer fortuna. Y con él se llevó a su esposa y allí nacieron sus dos hijos, John Ronald, nuestro Tolkien, y Hillary, su hermano menor. Sucedió que el clima y las circunstancias de la vida allí eran un poco duras, la esposa y los niños se volvieron a Inglaterra, en principio temporalmente, y entonces repentinamente murió el padre de Tolkien. De modo que la viuda se quedó con los dos hijos en Birmingham, sin demasiados recursos económicos y con unas circunstancias personales un poco complicadas, sobre todo cuando decidió convertirse al catolicismo. Un poco el movimiento de Oxford que propugnó el cardenal Newman, precisamente, que llevó a muchas conversiones a finales del siglo XIX, pues a principios del siglo XX, la madre de Tolkien se convirtió y convirtió a sus hijos, lo que llevó a un rechazo total, frontal, por parte de prácticamente toda la familia Tolkien y toda la familia Sáfil, es decir, la familia, tanto paterna como materna, rechazaron a la viuda y a sus hijos. Les cortaron completamente el flujo económico y prácticamente el contacto, con muy pocas excepciones, casi nadie de la familia les prestó atención. Y además, más triste todavía, la madre pronto cayó enferma. Cayó enferma de diabetes, que era una enfermedad que en aquel momento no tenía ningún tratamiento y básicamente era una condena a muerte a través de una lenta armonía. De modo que los destinos de los Morgan, del padre Morgan y los Tolkien se cruzaron precisamente con la conversión al catolicismo y el hecho de que empezaran a acudir a la iglesia del oratorio de Birmingham donde él precisamente ejercía y se estableció un vínculo entre ellos. Ya hemos dicho que él disponía de recursos económicos y además le gustaban los niños, era muy cariñoso con los niños. De hecho, lo que sucedió es que se involucró bastante con esta familia como una especie de acto de caridad, de misericordia de los que ya había tenido de hecho en el pasado. Y una de las cosas que sucedió, adelante con la diapositiva por favor, es que en 1904 la madre de Tolkien, Mabel Tolkien, enfermó bastante gravemente o su diabetes digamos, empeoró. Entonces, después de varios pasos por hospitales y demás, el padre Morgan me dio, el padre Francis Morgan me dio para que tuviera una convalescencia en el campo. En Reddann, una pequeña aldea que está a unos 10 kilómetros del centro de Birmingham, los sacerdotes tenían un pequeño retiro, un chaletito, una casa de campo donde solían ir muchas veces o a meditar o en el verano o para aislarse un poco de esa ciudad tan tan luminosa de Birmingham. El caso es que hizo los arreglos para que pasaran el verano de 1904 en una casa cercana a donde estaba el retiro de los sacerdotes y fue un verano muy especial para Tolkien. De hecho, fue el último verano con su madre en otoño, en noviembre, su madre falleció, pero durante ese verano él volvió a recuperar ese entorno rural que había tenido en sus primeros años que hemos comentado antes y sobre todo tuvo un verano en la que a lo mejor puedo de alguna manera volver a ser niño y establecer vínculos con una figura que de alguna manera vino a sustituir la carencia de una figura paterna. En ese verano Tolkien vivió un montón de aventuras, aventuras de niño en el campo con su hermano y también se le empezó a notar cuál era su futuro talento a la hora de crear idiomas, por ejemplo. Y uno de los elementos paradigmáticos es esta postal en clave que le remitió muy enfadado al padre Francis Morgan en una ocasión en la que no pudo acudir a visitarlos. Él seguía en la ciudad y periódicamente iba a visitarlos al campo a ver a la convalesciente y a los niños. Esta carta en clave estaba en la Boldenian Library en Oxford y este mismo mes todavía no he podido hacerme con una copia ha salido publicada íntegramente porque hasta ahora había salido publicada por partes pero las dos imágenes que veis en realidad forman parte de un mismo conjunto. El final de una engancha con el principio de la otra. Bueno, ¿y qué nos dice ahí? Porque he dicho postal en clave. Pues si avanzas hay quien se ha entretenido en tratar de descifrar lo que realmente pone ahí. Solo hace falta un poquito de conocimiento de inglés y algo de imaginación. Por ejemplo, simplemente fijaros en donde está el mapa de Francia y la serpiente. Veis que tenemos Francia y una serpiente. Francia en inglés es France y las serpientes si sean, ¿no? hacen un ruido pues si juntamos Francia con el ruido de la serpiente nos sale Francis. Con un poco de imaginación lo podemos traducir. O el You are too bad por ejemplo el AU, la R, el 2 y la mosca. Hay muchas letras que están en números romanos y las podríamos sustituir y bueno, pues esto podría ser una pequeña traducción de la carta que vemos que tiene todo el sentido. incluso habla ya no solo del padre Francis habla también del padre Dennis otro sacerdote del oratorio de Birmingham que también fue bastante destacado. Bueno, esto es la primera parte de la carta y la segunda parte de la carta sigue adelante sigue con los dibujitos que podemos interpretar pero además incorpora un pequeño texto un poco en clave que de alguna manera nos hace pensar en alguna fiesta, en alguna reunión que tuvieron que tener con algo curioso por el contenido de la el contenido de la carta. Bueno, el caso es que adelante ese tiempo fue bastante importante para Tolkien y de hecho para él y para su hermano recomiendo la lectura si tenéis acceso a él de un pequeño librito que se ha publicado con las memorias de su hermano de Hillary Tolkien no de Tolkien el autor en el que de alguna manera rememora ese tiempo bucólico que tuvieron en el campo a principios del siglo XX nos cuenta anécdotas de cómo iba la misa del perro que tenían allí que en realidad era del padre Morgan pero que ellos cuidaban y bueno es una historia bastante simple pero muy emotiva ¿qué sucedió? pues sucedió lo inevitable y es que la madre de Tolkien falleció como hemos dicho en noviembre de ese mismo año de 1904 y antes de morir ella tuvo cuando puedas tuvo una reflexión bastante interesante que fue si le doy la potestad le dejo la potestad de mis hijos a alguien de la familia lo primero que hará será volverlos a convertir al protestantismo al anglicanismo ¿qué hago? pues le pidió al padre Francis Morgan que él tomara la custodia se convirtiera en tutor legal de sus dos hijos de modo que evidentemente tomaría sus decisiones mientras eran niños pues controlaría sus finanzas y demás pero desde luego no les reconvertiría otra vez de religión y tanto es así que aquí podemos observar como ya en febrero creo que pone aquí a principios del siguiente año de 1905 ya esto es una carta de un abogado que le decía ya he conseguido transmitir el control de las acciones y demás para que él pudiera de alguna manera actuar como tutor legal de los chicos pero es que además cuando se dio cuenta de que los recursos económicos que tenían no eran demasiado abundantes una de las primeras cosas que hizo un segundo fue con su propio dinero reforzar la herencia que tenía hablaremos de ello más adelante bueno adelante ahora sí el caso es que ahora ya vamos a llevar en paralelo la vida de Tolkien y de su tutor ahí es donde entra el tutor en las biografías de Tolkien que evidentemente no han conocido nadie había investigado todos esos antecedentes tanto culturales como económicos como de formación y por ejemplo Henry Carpenter el biógrafo oficial elegido por la familia de Tolkien en una biografía muy completa y bastante interesante aunque hoy por hoy con algunas informaciones ya algo anticuadas y y algo erróneas en algunos puntos pues le describe como un hombre que no tiene un gran intelecto vale alguien que se había formado con el cardenal Newman que había sido secretario personal del cardenal Newman en algunos momentos que había estudiado en la universidad de Lobaina vale no era un hombre de gran intelecto o por ejemplo otra acusación que se le hace era que era mitad mitad galés le sonaba algo mitad galés sí porque los Morgan de su padre procedían de Gales es más el apellido Morgan es que procede de Gales y mitad español bueno sabían algo de que era de España claro estereotipo cultural total seguramente una combinación tan ultramontana como se podría desear porque bueno los españoles claro todo el mundo sabe que en general todos los hispanos hemos ido a la inquisición y hemos ido ahí persiguiendo intolerantemente a todos la leyenda negra todavía persiste hoy en día entonces los españoles ultramontanos y claro de poco intelecto y ultramontano cuando en realidad procedía de unos antecedentes culturales extraordinariamente potentes en cuanto a sus antecedentes españoles y en cuanto a sus estudios pero es que además llamar ultramontano a alguien que ha sido educado bajo el ala del cardenal Newman pues también tiene un poco de de delito quizá lo que hay es muchos estereotipos en esta situación pero adelante yo me atrevo a decir que y ahora lo vamos a ver en diversos ejemplos que tuvo muchísima influencia en Tolkien en muchos aspectos por ejemplo le transmitió su propia tradición como veremos y el hecho de hasta qué punto esta tradición pudo afectar al desarrollo de Tolkien en particular de su obra pues es algo que podremos comentar sirvió de modelo de comportamiento para Tolkien porque una de las razones que yo estimo que ha hecho que se le considera un hombre de poco intelecto probablemente era su carácter estamos hablando de alguien que era andaluz era se había criado en ese mundo de luz que hemos visto antes y tenía un carácter muchísimo más abierto que el típico carácter anglosajón no me lo imagino como un hombre flemático tomando el té de una manera muy recatada sino que y a lo largo de su vida dio pruebas de ellos era un hombre muy alegre muy abierto todo lo contrario de lo que se podía esperar de un anglosajón que en realidad vendría de una educación plenamente victoriana en la cual pues el distanciamiento era lo que lo que primaba eso luego lo podemos ver en el comportamiento que por ejemplo tuvo Tolkien y sus hijos por ejemplo han manifestado que era un padre muy amoroso muy abierto todo lo que a lo mejor nos puede chocar con su con su contexto también le transmitió el amor por el idioma castellano como veremos Tolkien era le encantaba el castellano le encantaba nuestra lengua y de hecho la llegó a definir como la única lengua romántica la única lengua de origen procedente del latín que a él le producía una satisfacción estética al nivel de lo mejor lo que le podían producir otros idiomas que tenemos más ligados con él que si el finlandés que si los idiomas germánicos antiguos de hecho también fue un puente un transmisor de las ideas del cardenal que él vivió muy de cerca y veremos que Tolkien aunque también se le ataca muchas veces como un ultramontano como un radical religioso anclado en un pasado de concebir la religión de una manera muy decimonónica en el mal sentido digamos pues veremos que no que Tolkien era bastante abierto también con la religión bueno evidentemente la primera inspiración quien le enseñaría quien le daría su formación religiosa que por cierto Tolkien estaba bastante formado en temas de teología y demás de hecho se lamentaba amargamente cuando su mujer se convirtió en el catolicismo de la mala formación que tenía ella a lo mejor ella no tenía una mala formación a lo mejor es que él tenía una extraordinariamente buena también fue responsable indirectamente de que estudiara en Oxford por lo que hemos dicho porque le apoyó en diversos momentos de su vida económicamente es más incluso de una manera anónima de una manera sin que Tolkien fuera consciente de ese apoyo económico hasta de hecho cuando murió le legó tanto a Tolkien como a su hermano una cantidad muy importante de dinero que se dice que liberó a Tolkien de algunas obligaciones que tenía de algunos excesos de trabajo que tenía y que le permitió de alguna manera desarrollar más sus aficiones como por ejemplo su afición literaria es curioso que murió en el año 34 y el Hobbit salió en el año 37 ese empujón económico probablemente pudo influir en ello y además de todo le transmitió amor y cariño que tampoco tenemos que desdeñarlo porque ayudó a que Tolkien fuera una persona equilibrada y que a lo mejor acontecimientos tan duros como la primera guerra mundial no le afectaran de una manera tan fuerte bueno pero no solo eso adelante también se le cita el propio Tolkien le cita como un probable responsable de su afición a fumar en pipa porque en una de las fotos que hemos visto no os habéis fijado que había detrás como hiedra estaba en un patio es un patio que tenía que estaba precisamente en el retiro de los sacerdotes en Redna y allí se permitía el vicio digamos el lujo de fumar en pipa en algunas ocasiones el padre Francis Morgan y probablemente por a lo mejor un acto imitativo Tolkien rememora que es posible es posible que mi propia adicción posterior a fumar en pipa derivara de ello bueno curioso no podríamos concebir muchas veces la imagen de Tolkien sin la pipa una cosa curiosa pero si rebobinamos adelante y analizamos algunas de las cosas que hemos dicho pues podemos encontrar precisamente lo que al principio la idea del principio lo de que fue precisamente ese segundo padre que de alguna manera de hecho la palabra segundo padre la expresión segundo padre la acuñó Tolkien está en las cartas cuando define su relación con el padre Francis Morgan ese segundo padre como ese Bilbo de Frodo o ese Elrond de Aragón por ejemplo son dos de hecho es algo recurrente en la obra de Tolkien son dos ejemplos muy paradigmáticos que todos conocemos pero si vamos un poco más allá hay otro caso no tan conocido que sí que realmente es muy curioso el calco en una de las obras inconclusas de Tolkien el camino perdido que está dentro de la historia de la tierra media bueno es una historia que surge de una apuesta que tuvieron Tolkien y Lewis de escribir un viaje uno haría una historia de ciencia ficción en la que uno utilizaría el viaje en el tiempo y otro utilizaría el viaje en el espacio bueno C.S. Lewis escribió una historia de ciencia ficción la trilogía de Ransom que es bastante conocida la terminó se publicó y bueno es un libro bastante conocido quizá con Narnia es la obra de ficción más famosa de Lewis y Tolkien empezó a escribir aunque no terminó una historia de viajes en el tiempo en la que una persona de nuestro tiempo viaja al pasado y en realidad viaja a la isla de Númenor que luego desarrollaría en otras obras pero el caso es que una de las cosas que le sucedieron a esta persona que viajó es que en su juventud tuvo problemas para entrar a la universidad en la historia de ficción y su padre estaba preocupado ansioso por la obtención de la beca mientras el otro se dedicaba a estudiar lenguas lenguas muertas y demás eso es la historia de ficción la historia real de Tolkien como probablemente muchos sabréis es que cuando precisamente fue a entrar a la universidad se dio una circunstancia muy curiosa y es que en la universidad o sea para que Tolkien pudiera acceder a Oxford necesitaba una beca ya que él no tenía ningún haber económico ninguna capacidad económica suficiente para financiarlo por lo menos tenía que obtener una beca parcial y de hecho la obtención de la beca parcial significaba que había que suplementarla con otro dinero ¿de dónde saldría ese otro dinero? evidentemente del padre Francis Moran de hecho salió de ahí y sucedió que hubo un problema con que Tolkien se distrajo y ahora veremos por qué se distrajo y le costó mucho la obtención de esa beca pero de alguna manera es un hecho que él volvió a reflejar y el padre cariñoso el Oswin del North Road del Camino Perdido y el Alboy el hijo rebelde un poco rebelde atolondrado que no se centraba en lo que se tendría que centrar de alguna manera nos pueden dar una reminiscencia de lo que en realidad sucedió con Tolkien y con su tutor o sea que aunque Tolkien nos decía al principio que no creía que hubiera relación pues es muy curioso esa coincidencia ¿y por qué se distrajo? adelante bueno se distrajo por una historia que hemos citado antes y que probablemente todos habéis oído hablar esa es la lápida de Tolkien veis que lo que hemos comentado antes su esposa tiene el subtítulo bueno el nombre el pseudónimo Lucien de abajo y él tiene el pseudónimo Berén de abajo como la historia de Berén y Lucien bueno pues la historia de Berén y Lucien en realidad es la propia historia de Tolkien sabéis que la historia de Berén y Lucien es que un hombre se enamoró y a su vez ella se enamoró de la reina de la hija de un rey de los elfos y el rey que estaba en la posición de poder oponerse se opuso pero sabía que no podía oponerse de una manera explícita y entonces lo que hizo fue llenar esa relación de dificultades y a Berén al hombre que a él no le satisfacía le parecía demasiado poco para su hija lo hizo someterse a lo que en la práctica era una misión suicida a intentar recuperar un silbaril de la corona de Melkor y bueno y Berén pues activamente le contestó por qué bajo precio venden los reyes de los elfos a sus hijas algo así muy altivo ocurrió que después de muchas circunstancias os hago el spoiler lo consiguieron y finalmente Berén obtuvo la mano de Lucien después de un montón de aventuras y el rey Singol el padre de ella pues lo aceptó y fue y no tuvo ningún problema y fue un padre cariñoso y demás bueno a Tolkien le sucedió algo parecido a lo mejor no tan romántico no había princesas de los elfos le sucedió que durante el periodo en el que se tenía que preparar desde sus 16 años hasta la entrada a la universidad conoció y se enamoró de una chica de una chica que era también huérfana como él y que en los momentos clave en los que Tolkien se tenía que concentrar al máximo en la obtención de la beca parcial se convirtió en una distracción yo creo que no tanto por culpa de ella sino en parte también por culpa de él que no se centró en el tema de hecho Tolkien voluntariamente había aceptado que él quería estudiar en Oxford y que tenía que obtener la beca ¿qué sucedió? pues sucedió que su hermano por ejemplo el hijo que no quería estudiar no tuvo ningún problema y pudo casarse y elegir y hacer lo que quiso sin embargo cuando su tutor legal que además estaba ejerciendo de padre se dio cuenta de que era una distracción pues después de varios toques de atención finalmente le prohibió a Tolkien que la viera hasta que no tuviera su mayoría de edad y de hecho fue uno de los momentos más duros en la vida de Tolkien el tener que distanciarse de su amada durante unos tres años bueno ese probablemente esa acción es una de las acciones que más se ha criticado y que peor fama le ha traído al padre Morgan pues por la circunstancia de que precisamente se opuso a ese amor pero entendiendo en el contexto de la época hizo lo que hubiera hecho precisamente un padre a lo mejor un tutor legal le hubiera dado igual porque a fin de cuentas no era su hijo pero él ejerció precisamente de padre y es un acto que Tolkien entendió que le fue duro pero que no le supuso adelante ningún resentimiento dijo explícitamente que no le supuso ningún resentimiento pero además en su propia creación lingüística en los primeros avances de las lenguas élficas que Tolkien desarrolló a lo largo de toda su vida fijaros que había una cosa muy curiosa que se hacía que era establecer traducciones de nombres propios a nombres en esa lengua y fijaros que Francis en el nombre de su tutor se tradujo o lo tradujo a esta al lexico nómico a una protolengua élfica lo tradujo como fai dron o fai dron y si fijáis si os fijáis en las palabras que están al lado habla de libertad de liberador de salvador por el contexto semántico en el que hace la traducción a su propia lengua a su propia creación ya nos da pie a que al margen de que lo dijera explícitamente implícitamente él tenía un reconocimiento por la labor que había tenido su tutor con independencia del hecho de que luego hubieran podido tener pues ese pequeño problema en ese momento dado por la mala actitud digo yo de Tolkien a la hora de no saber separar un poco su amistad con su con su novia de su obligación para obtener la beca pero además hay más cosas hablemos de más cosas un poco más rápidamente de más influencias concretas o de más detalles concretos de relación cuando puedas por ejemplo lo que estábamos diciendo el vino español el vino en este caso de Osborne y también de Morgan los ingresos que él recibía pues fueron vitales para pagar la educación de Tolkien en Oxford o al menos la parte que la beca parcial no cubría pero es que además es curioso que si buceamos un poco en la vida de Tolkien cuando se fue a la primera guerra mundial citó como su dirección como la dirección de contacto como la dirección en la que eventualmente tendrían que comunicar que había muerto en la guerra por ejemplo si hubiera sucedido dio la dirección del padre Morgan y en los registros militares que no hace muchos años se han abierto al público pues encontramos que la dirección permanente que da Tolkien es precisamente la de su tutor pero no solo eso adelante por favor el primer hijo de Tolkien es un poco bueno el primer hijo de Tolkien el hijo mayor es el que vemos al lado de Tolkien bueno al lado de Tolkien con gafas el más mayor que se hizo sacerdote y aquí lo vemos pues de joven y en su tumba que está al lado está a dos metros de la tumba de los Tolkien de Tolkien y de Eddie él lo llamó John vale pero le puso el segundo nombre Francis en honor a su propio tutor bueno pero incluso otra influencia más vale estoy ahí dando pinceladas una antes seguramente el contexto no solo su figura sino el contexto en el que se desarrolló el periodo formativo de Tolkien en tanto a su formación religiosa tuvo una influencia bastante grande en los en las concepciones digamos teológicas o de religiosidad aplicada a la obra de Tolkien me refiero a lo siguiente a Tolkien siempre se le ha acusado de ser una persona a la que por ejemplo el concilio Vaticano II no le gustó yo creo que no es tanto así sino que Tolkien aceptó y de hecho lo dice en alguna de sus cartas la necesaria reforma de la iglesia que se produjo en los años 60 probablemente no le gustó pues detalles de filólogo a lo mejor que tradujeran el Padre Nuestro al inglés vulgar y que a lo mejor alguno de los matices de lo que se decía en el Padre Nuestro en latín pues no se captaran Tolkien era un super filólogo que conocía latín desde que era niño entonces igual nos hemos quedado con la anécdota yo lo que creo es que la verdadera formación de Tolkien o la verdadera postura de Tolkien con respecto a la iglesia habría que buscarla y de hecho hay estudiosos el señor Busser por ejemplo lo ha hecho en un artículo muy interesante habría que buscarlo más bien en el antimodernismo que se estableció con Pío X a principios del siglo XX y además es muy curioso cómo se pueden establecer relaciones sobre sobre cómo es un poco los planteamientos antimodernistas los planteamientos historicistas de Pío X con la formación por ejemplo del Silmarillion de Tolkien y bueno podríamos decir bueno es un análisis y tal hay análisis que hablan de esto pero yo os digo que esto además podríamos de alguna manera establecer que hay un vínculo que lo podría demostrar por ejemplo Pío X tenía como secretario de Estado al cardenal Merri del Val que resulta que era amigo íntimo del mismo padre Dennis que aparece citado por ejemplo en la carta que Tolkien de niño decía bueno ahí pone father 500 es una D en latín una gallina un D ahí de ojo es father de Nice más o menos el padre Dennis con el que Tolkien tuvo cierta relación y que de alguna manera fue uno de los amigo íntimo corresponsal del cardenal Merri del Val y uno de los introductores en el oratorio de las polémicas que de hecho se desataron cuando Pío X quiso ir un poco contra el liberalismo que se estaba intentando imponer el todo vale que se estaba intentando imponer en la iglesia de principios del siglo XX y de hecho uno de los libros que tenía el padre Morgan era precisamente de uno de los de los polemistas más grandes de la época precisamente a propósito de toda esta cuestión de toda esta polémica de la reforma que quiso instaurar Pío X que además de la reforma no reforma del cambio de planteamientos pues introdujo otra serie de reformas como cuestiones relacionadas con los sacramentos cambios en la primera comunión y demás o sea que que bueno que también pudo ser un vínculo con eso si nos vamos a otros vínculos y ya un poco por ir cerrando el círculo y retomar un poco el contacto biográfico hay un último sí por favor hay un vínculo curioso que a lo mejor no es tan fácil de demostrar que es algo que a mí sí que me ha llamado mucho la atención todos conocéis me imagino los acertijos en la oscuridad cuando Bilbo encuentra el anillo y se tiene que enfrentar con Golub bueno la guerra de acertijos la lucha de acertijos es algo bastante típico de la literatura clásica inglesa la literatura medieval incluso en todo su conjunto pero se produce una cosa curiosa en el Hobbit anotado Douglas Anderson ha hecho un análisis del origen la procedencia de todos los acertijos que se dan en el Hobbit y es muy curioso que no ha conseguido trazar los orígenes del acertijo del viento no he encontrado ningún acertijo que tenga reminiscencia con ese acertijo y lanzo lo lanzo no es una certeza es una curiosidad como precisamente el acertijo del viento tiene una similitud muy grande con una de las de los acertijos que en una de sus aficiones literarias recopiló Cecilia Voldefaber os acordáis de Cecilia Voldefaber Fernán Caballero la tía abuela del padre Morgan una de las cosas que hizo os acordáis que he dicho que era uno de los estandartes del costumismo en España una de las características del costumismo era la recuperación del folclore y una de las cosas que hizo fue recuperar proverbios dichos adivinanzas clásicas del folclore español y hay una adivinanza podéis compararlo vosotros hay una adivinanza del folclore español relacionada con el viento que es muy similar en cuanto que es un cuarteto en cuanto que dice la misma la misma idea con respecto a la adivinanza de origen incierto del viento que aparece en el hobby podría ser una curiosidad pero yo solo recuerdo que Tolkien confesó en sus cartas que en su adolescencia temprana una de las cosas que solía hacer era virlarle de su biblioteca personal al padre Francis Morgan los libros que tenía y una de las cosas de hecho que intentó hacer fue aprender castellano a través de esos libros yo no tengo más para demostrar pero es curioso que sí que tengamos todas las piezas para que se pueda establecer ese vínculo bueno hablando un poco más vamos a cerrar si queréis hemos visto la biografía primera del padre de Morgan la relación con Tolkien con la biografía de Tolkien pero nos habíamos quedado más o menos en la universidad os cuento aunque en todas las biografías que leáis veáis que desaparece completamente pues no siguió siendo una figura de referencia en su vida siguió siendo su segundo padre se lo siguieron llevando de vacaciones esta foto es una foto no muy conocida en la que están Tolkien y el padre Morgan juntos con los tres hijos que en ese momento tenía Tolkien es de 1928 Cristilar la hija menor no nacía hasta 1929 el que está de espaldas a nosotros de blanco es Christopher Tolkien recientemente fallecido Michael y John que es el que está más a la izquierda curiosa foto en Lime Regis que era el mismo sitio de veraneo al que el padre Francis Morgan como había hecho en el pasado con otros niños llevó a los hermanos Tolkien a principios del siglo XIX a pasar varios años de vacaciones de verano adelante bueno el caso es que la vida del padre Morgan pues ya estaba en la recta final hizo un viaje a Palestina a visitar a su hermana que era monja allí ahí está con su hermano en el mar muerto y la última preocupación que tuvo en su vida probablemente vino dada por dos circunstancias por el clima prebélico que había en España antes de la guerra civil española recordemos que el mundillo en 1934 esto es 1933 esta carta por cierto en perfecto la carta que está escrita a máquina es una carta que le escribió un sobrino en España un sobrino segundo y esa letra manuscrita es de él ¿vale? y bueno fijaros cómo se dirige a él su sobrino segundo querido padre Francis Morgan ¿no? bueno querido curro ¿vale? y el otro firma la carta el padre Francis Morgan firma la carta como no sé si lo veis en la parte inferior pone curro es decir que sí que es verdad lo de la dualidad de Inglaterra con respecto a España sí que dominaba el castellano ahí lo tenemos pienso mucho en la pobre España y todos los días rezo por ella sin fin 1933 la guerra civil española empezó en el año 1934 pero desde 1931 que se instauró la república el clima en España era bastante agitado y había quema de iglesias y otra un problema muy polarizado y los partidos de izquierda pues actuaban contra los lo que consideraban elementos a atacar y la iglesia por ejemplo era uno de ellos bueno también más adelante si queréis ver otra muestra de su letra pues podéis ver cómo escribía una postal escrita justamente desde el retiro de los sacerdotes en Rendal que estaba al lado de donde pasó su convalecencia y donde finalmente murió la madre de los Tolkien ese entorno rural en el que Tolkien escribió esa carta en 1904 esa carta en código bueno de hecho esto fue uno de los últimos actos de su vida porque en 1934 falleció y está enterrado en el cementerio precisamente en un pequeño cementerio que hay en ese retiro justo delante del cardenal Newman ahí está su lápida y la lápida del cardenal Newman de hecho si buscáis la lápida de su lápida no la vais a encontrar en las fotos porque es la lápida que al estar delante nunca salen las fotos porque se fotografía más al cardenal Newman bueno y pues nada murió en 1934 fue enterrado y fue un acontecimiento pues bastante triste para Tolkien pero hasta qué punto fue triste y hasta qué punto influyó por ejemplo adelante la guerra civil bueno aquí es su recuerdo como lo cita mi segundo padre que murió en 1934 que experimenté el amor por él tal que me hizo descubrir el amor que me hizo descubrir el humor que aunque era alguien de clase alta y era un poco snob y un poco chismoso pero aprendí de él aprendí de él mucho me liberó de la oscuridad liberal de la que procedía bueno pues el caso es que hasta qué punto Tolkien lo recordó hasta qué punto adelante acontecimientos como la guerra civil española afectaron a Tolkien en tanto que preocupaban a su segundo padre bueno pues yo tengo un testimonio directo que es una carta de la correspondencia que he tenido la suerte de cruzar con Pristila Tolkien en la que bueno esa es la carta original ese es el detalle y en la parte siguiente pues vemos un poco más el detalle de la parte final de lo que Pristila Tolkien comentaba la foto la he insertado yo no venía en la en la carta de lo que ella recordaba y por ejemplo recordaba bueno además de que cuando vino a España y vio la publicidad de Osborne que no sé si lo sabéis es un toro gigante que está en las carreteras se quedó bastante chocada y que bueno que por ejemplo fijaros que posdata me voy a permitir leerla pienso que el gran interés de mi padre en el idioma español debe en buena medida de verse a su cercana conexión con el padre Francis creo recordar a Tolkien a mi padre diciendo como de terrible podría haber sido para el padre Francis el haber estado vivo después del estallido de la guerra civil española este periodo de la guerra civil española arrojó una gran sombra sobre la vida de mi padre y es un poderoso y duradero recuerdo de mi propia infancia toma eso lo dice Priscila Tolkien es decir que sí que hubo una influencia muy fuerte personal en tanto que hasta los últimos días de Tolkien o sea hasta los últimos días del padre Francis tenía un contacto un vínculo con Tolkien de hecho lo visitaba y demás y en la carta de hecho y en la correspondencia posterior me puso ejemplos me contó alguna pequeña anécdota que os puedo contar de esa relación bueno por lo menos saquemos que a Tolkien la guerra civil española fue un tema que le impactó bastante pero bueno ya nos detecta ya nos delata que el idioma español a Tolkien le interesó lo dice Priscila Tolkien lo dice Tolkien en sus cartas en las cartas publicadas pero además adelante hay una carta inédita que os enseño esto no os lo he enseñado esto no está esto lo borramos luego de YouTube esto es una carta inédita que Tolkien escribió a alguien en España en concreto se le escribió a un sacerdote canadiense que ejercía en España en la que de alguna manera vino a decir que bueno gracias por su carta tal 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 el idioma español de ambos lados del Atlántico me resulta extremadamente atractivo bueno era una propuesta que le había hecho este sacerdote de que como podía ser que en castellano no estuviera traducida la obra de Tolkien en particular el señor de los anillos que él se ofrecía que él lo traducía además casi desinteresadamente pero no triunfó la editorial no quiso hacerlo y en castellano no se tradujo la obra de Tolkien este pelobito de los años 60 en Argentina la obra de Tolkien el señor de los anillos en castellano tardó más de 10 años hasta finales de los años 70 no se tradujo lo que hay al lado es la carta esta que decía que he comentado algunas veces de que el castellano el español era una de las pocas bueno mi tutor era medio español y en mi adolescencia temprana solía robarle libros de su propia biblioteca y trataba de aprenderlo el único idioma romance que me proporciona el placer particular del que estoy hablando en la carta hablaba del finés del galés y del castellano o sea que de alguna manera ese vínculo que tenemos la cultura hispana es bastante más fuerte que el que pueda tener a lo mejor otros contextos culturales más allá específicamente británico del que todo quiere en la nativo bueno como curiosidad y ya estamos terminando yo me voy a atrever a comentaros algunas de las anécdotas basándome en alguna anécdota o en alguna circunstancia que me contó Priscila ya digo terminamos ya pronto a propósito de algunas de las cosas que hizo el padre Francis por ejemplo hay una anécdota que el acervo familiar de los Tolkien recuerda que es que yendo Tolkien y el padre Francis por la calle él era una él era alto vestía todo de negro llevaba un sombrero grande pues imaginaros la forma en la que vestía un sacerdote a principios de siglo los años 20 los años más o menos era una anécdota de los años 20 y una niña se le quedó mirada como fascinada y que hizo el sacerdote con gran sentido del humor algo que no haría ningún anglosajón se quitó el sombrero y saludó súper cortésmente a la niña de tal manera que al ver que se dirigía a ella y hacía un gesto tan exagerado la niña huyó todo aterrorizada bueno una anécdota muy similar aparece en uno de los poemas de las aventuras de Tom Bombadil en Perry de Winkle bueno en Perry Guiño se ha traducido al castellano pues es muy curioso que algo que está en el acervo familiar de los Tolkien como una anécdota que a Tolkien le debió impactar en un poema que más o menos sus orígenes vienen a ser de la misma época aparece una anécdota similar cuando un troll saluda de esa manera de una manera muy ceremoniosa muy similar un troll grande como podría ser el padre Francis saluda a un hobbit pequeño como podría ser la niña de esa manera tan ceremoniosa una curiosidad ahí un poco llamativa por ejemplo también bueno la correspondencia de Priscila me sirve para revelaros un hecho poco conocido de Tolkien aunque a Tolkien no le gustaba la comida francesa su delicia gastronómica preferida era el queso de Camembert y hay una anécdota que bueno que no me extenderé mucho el queso de Camembert cuando es bueno de verdad y está maduro huele bastante mal y es la historia de un regalo que le quiso hacer el padre Francis acompañado de Eddie de la mujer de Tolkien un regalo que le quiso hacer un regalo especial le compró un queso de Camembert muy bueno muy maduro muy caro iban en el tranvía y bueno le sucedió la anécdota de que era tan oloroso que al final se quedaron ellos solos en el tranvía también es otra historia que forma parte de la tradición de los Tolkien y bueno y ya ya voy terminando adelante por favor vamos a especular ya como ya hemos hecho la parte formal en la parte en la que hemos hecho las cosas demostrables vamos a especular de manera muy loca y vamos a especular con tres puntos tres cuatro puntos que podríamos encontrar similitudes entre la tradición española o las circunstancias geográficas de España y algunos pasajes de la obra de Tolkien esto es pura especulación esto no tiene ninguna base científica ahora planteo la liberación de la comarca de las garras de Zarquino de Saruman recordáis el saneamiento de la comarca la parte final de Señor de los Anillos la que no aparece en la película pues tiene bastante reminiscencia para mi gusto con el movimiento de liberación española en la invasión napoleónica un ejército mucho más poderoso contra un pueblo pequeño desorganizado que sin embargo fue capaz de organizarse en la guerra de guerrillas que fue exactamente el mismo mecanismo que utilizaron los hobbys para liberarse de Napoleón quiero decir de Zarquino una curiosidad si además contamos con que los antepasados del padre Francis fueron testigos directos precisamente de este momento histórico y que muchos escritos relacionados con esto podría estar en su biblioteca personal de esa que Tolkien robaba libros pues a lo mejor podría ser una cuestión interesante siguiente por favor una cuestión de la que no hay duda y ya termino me quedan un par de diapositivas el gran conocimiento que tenía Tolkien de las bodegas del vino y del transporte fluvial del vino entre el puerto de Santa María y Jerez era muy típico el transporte de las botas de vino de los barriles utilizando el río la corriente del río para que los llevara y a qué nos recuerda eso mucho pues por ejemplo al sistema de los elfos que transportaban los barriles vacíos de hecho es el mecanismo que utilizan para escapar del bosque negro en el hobby curioso que a Tolkien se le ocurriera una idea que era muy específica de la zona de España donde venía de donde tenía la tradición familiar de todo el vino el padre Francis hasta qué punto su conocimiento del vino y del transporte fluvial podría venir de esa relación personal esto ya es especulación más especulación el río grande el río grande en España se le llama el río Guadalquivir es un sobrenombre del río Guadalquivir que es el río de Sevilla Sevilla es una de las ciudades más conocidas de España y no está en la costa está en el interior y el río Guadalquivir es el único río navegable de España de cierto tamaño que viene desde la costa y entra hasta la capital que es Sevilla bueno no recuerda esa configuración de que la capital no tenga salida al mar sino que tenga una entrada a través del río y que además el río se llama bueno pues ahí lo lanzo esa curiosidad esa coincidencia de como puede ser es más hay una coincidencia etimológica muy curiosa se le llama el río grande porque en árabe el Guadalquivir viene del árabe literalmente su traducción es río grande y ¿sabéis cuál es la traducción literal del anduí del río que había en el sur de Gondor? pues sí también es río grande su traducción una curiosidad etimológica para un filólogo como Tolkien a veces no sé puede no ser una curiosidad como tal y por último ya y esta ya es la más hilarante y la menos científica de todas el paralelismo curioso que existe entre unos pueblos que hay en Andalucía que son los pueblos blancos es más pueblos de color blanco no suelen darse en el Reino Unido porque evidentemente no es el calor no es un problema al contrario y es curioso como uno de los pueblos en particular arcos de la frontera en los que tradicionalmente veraneaba la familia del padre Francis en España y que él también visitó tiene una configuración muy similar a la de Minastiri no estoy diciendo que sea Minastiri pero estoy diciendo que curioso son dos pueblos que están en una colina que forman esa tienen esa forma tan curiosa y que en la cima tienen una torre en el caso del pueblo pues es la torre de la iglesia si os fijáis la foto por ejemplo de las escaleras en Narcos de la Frontera y en los pueblos de esta configuración suele haber niveles si miráis esas escaleras si nos dicen que son escaleras que han utilizado en la película por ejemplo para reproducirlo no nos extrañaría bueno hasta qué punto moderemos un poco hasta qué punto esas conversaciones informales de contarle un poco de su propia tradición de dónde procedía pues pudieron haber inspirado a Tolkien igual alguna imagen o alguna reminiscencia ya digo que las últimas diapositivas a lo mejor no las tomemos con la misma seriedad que las anteriores pero sí que el hecho es que pretendo haber demostrado a lo largo de todas estas diapositivas la importancia que tuvo en el periodo formativo de Tolkien e incluso más allá la presencia de su tutor y la influencia en muchos elementos tanto vitales como también de creación literaria bueno con esto concluyo os agradezco la atención y si alguien tiene alguna pregunta o algo pues estaré encantado de responder bueno muchísimas gracias José realmente muy claro todo así que muchísimas gracias desde ya bueno abrimos el espacio de preguntas acá para no sé si las quieren ir dejando acá en el chat mientras tanto yo le quería consultar se habló del tema de la relación del español de cómo Tolkien disfrutaba tanto del español o la apeticía al menos ¿por qué no terminó de aprender? ¿sabes eso? al menos ¿por qué nunca lo terminó de aprender? si aprendió tanto idioma tenía tanta facilidad no terminó de aprender el primer trabajo de Tolkien precisamente consistió en ser tutor de unos chicos mexicanos en un viaje que hicieron en el verano de 1913 a París y Tolkien fue escogido entre otras cosas porque dominaba tenía nociones de francés y tenía nociones de castellano entonces yo creo que sí que llegó a dominarlo a lo mejor lo que sí que sucedió es que no lo practicó porque en el contexto en el que él vivía no había demasiados hispanoparlantes hay un libro muy curioso bueno todos me imagino todos conoceréis el Lobito que es la traducción argentina del Hobbit y Tolkien evidentemente como todos los autores pues recibía copias de las distintas traducciones de su obra y en la traducción del Lobito Tolkien se la dedicó a su mujer en perfecto castellano y escribió en la traducción para mi Edita querida de tu John ese libro tiene una historia muy curiosa porque luego cuando Tolkien falleció había su hijo su hijo John estaba en era sacerdote estaba en su parroquia destinado entonces tuvo que marcharse al entierro de su padre se quedó un sacerdote al cuidado de toda la parroquia y luego le hizo un presente John cuando el padre John cuando volvió a verlo ese sacerdote curiosamente era español era el padre Quevedo era un sacerdote español que ejercía en Inglaterra y como obsequio le regaló la copia del Obito que Tolkien había recibido y que precisamente está dedicada por Tolkien a mano en castellano en perfecto castellano a mi Edita querida tradujo hasta el nombre de Edith por Edita de tu John está dedicada en perfecto castellano o sea que yo sí que creo que lo dominaba lo único que probablemente no tendría ocasión de practicarlo en su entorno donde se desenvolvía Perfecto Bueno acá hay preguntas del público que empiezan a aparecer A ver Mercedes Recupero pregunta ¿Por qué el padre Morgan va a estudiar en Inglaterra? Por varias circunstancias la primera y principal porque ese grupo de anglosajones que vinieron a España siguieron conservando la tradición de mandar a sus hijos a estudiar a Inglaterra básicamente por que mantuvieran el dominio del inglés y porque establecieran relaciones sociales con Inglaterra es muy lógico tenían los negocios la mayor parte de los negocios procedían de la exportación al Reino Unido entonces querían conservar ese de hecho se conservó la tradición de mandar a los hijos a estudiar al Reino Unido en España de esas familias prácticamente hasta la guerra civil la guerra civil ya se cortó un poco ya se españolizaron completamente bien bueno seguimos con las preguntas a ver quisiera saber un poco bueno no están relacionados con el padre Morgan el tema de la relación Tolkien y Lewis ¿cuánto afecta en la literatura y en la religiosidad de ambos uno con otro? ¿cuánto tiempo tenemos? no, no quiero decir era una pregunta retórica porque de esto podríamos hablar tres horas más pero es una influencia muy importante en algunos momentos es una simbiosis porque Tolkien y Lewis encontraron en el uno en el otro almas gemelas a pesar de que en la parte final de su vida hubo un distanciamiento por ciertas circunstancias complicadas desde el matrimonio de él a que Tolkien no ayudó a Lewis igual a mejorar en su carrera académica pero bueno esa es la parte digamos más final hay una influencia mutua muy importante ambos son el eje de los Inklings de un círculo literario comprometido con el cristianismo que se desarrolló en Oxford que muchos han llamado el segundo movimiento de Oxford y de alguna manera esos encuentros constantes de este círculo a un nivel más grande o a un nivel más particular de Tolkien con Lewis por ejemplo en las habitaciones de Lewis en el Mowling College hicieron que ambos se automotivaran y se retroalimentaran los primeros que leyeron que escucharon las obras de Tolkien eran precisamente los Inklings y si no hubiera tenido ese público y en particular Lewis probablemente Tolkien a lo mejor no hubiera estado motivado para continuar con su creación literaria pero incluso hemos visto que entre ellos había pequeños llamémoslo piques porque la apuesta de escribir cada uno una historia de viaje en el espacio de viaje en el tiempo dio lugar a una de las principales obras de Lewis y dio lugar a bueno al camino perdido de los Rhodes que aunque es una obra inconclusa de Tolkien es el germen de la historia de Númenor que es uno de los elementos importantes en la creación de Tolkien así que yo creo que es una influencia muy importante a todos los niveles y a nivel religioso pues tenemos que recordar que Lewis era ateo era agnóstico cuando conoció a Tolkien y gracias a Tolkien de alguna manera se recuperó su religiosidad y volvió a creer en Dios y de hecho se transformó en uno de los grandes apologetas de su tiempo lo que Tolkien le supo mal es que en lugar de convertirse al catolicismo recuperó el cristianismo el anglicanismo del que procedía la tradición familiar de Lewis pero vamos una referencia básica es recordar a Dyson Wall que es un paseo que hay enfrente del Mowling College un sitio precioso para andar para pasear en el que Tolkien de alguna manera fue en una conversación muy recordada fue de alguna manera convenciendo a Lewis de la importancia o de que tenía que recuperar salir de su error y recuperar la fe porque el agnosticismo no conducía a nada bueno os recomiendo que leáis sobre el tema que es bastante interesante bien perfecto luego pregunta bueno desde España de Valencia pregunta María García Soler si afectó la guerra civil ya sabemos que afectó su vida o sea la guerra civil española afectó en la obra de Tolkien eso ya entraría un poco en el en el terreno de la de la especulación pero sí que es verdad que la guerra civil marca el inicio de un periodo bastante oscuro porque de hecho es el antecedente de la segunda guerra mundial y si observamos cómo es la creación de Tolkien en ese periodo claro porque aunque el hobby se publicara en el año 37 probablemente procedía de una idea original anterior pero el señor de los anillos que es la obra que más o menos podemos considerar simultánea la guerra civil y al principio de la segunda guerra mundial es una obra que por el momento se torna oscura ese tono oscuro ese pesimismo probablemente le vino a Tolkien de ese contexto de cómo se estaba organizando el mundo hacia el abismo entonces yo creo que si no a lo mejor en argumentos sí probablemente en tono le tuvo que afectar bien perfecto luego pregunta bueno María Clara castellano si Tolkien usó elementos lingüísticos del castellano al construir su lengua bueno hay un idioma que es el lafarín del que solo se conserva un pequeño poema que está unánimemente aceptado incluso creo que Tolkien dijo algo en ese sentido que tiene como base el castellano y el latín entonces uno de los primeros lenguajes que Tolkien construyó un poco a modo de juego y en su adolescencia se inspiró en el castellano los idiomas élficos creo que no sería buscarle tres pies al gato tratar de encontrarle alguna vinculación con el castellano tiene otros orígenes muy diferentes y habría que buscar más en el norte de Europa en particular en el galés y en el finés como dos grandes idiomas de referencia luego pregunta el padre Luis Maltauro de la provincia de Córdoba acá de Argentina si se conoce si el padre Morgan transmitió a su discípulo alguna devoción típicamente española a Irina del Pilar por ejemplo a algún santo español la verdad es que lo desconozco lo desconozco a ese nivel de detalle no puedo llegar Tolkien no dejó nada escrito sobre eso y siento no tener conocimiento de ello bien perfecto vamos leyendo ya las últimas preguntas hay muchas lamentablemente todas no vamos a poder leer pero yo acabo de ir seleccionando a tanto bueno Paula Lina dice que tuvo que asustar durante una parte de la conferencia Paula que estaba acá escuchando sí mencionó el tema de la influencia de Newman en Tolkien así que sí después querer retroceder lo mencionó con bastante detalle luego pregunta Noel Leandro Ramírez Rivera el padre Morgan motivó a Tolkien en los estudios filológicos tuvo un apoyo económico también pudo existir un gran apoyo intelectual a reconocer su brillante ingenio dice es obvio que tenía un buen concepto de Tolkien y por eso a lo mejor fue tan duro a la hora de forzarle a estudiar en Oxford o a forzarle a estudiar en Oxford de hacerle renunciar a su relación personal para que estudiara en Oxford entonces desde luego el talento de Tolkien lo reconocía probablemente no solo él sino por sus logros académicos sus logros escolares en la escuela Tolkien era muy brillante ¿Hasta qué punto él explícitamente le orientó hacia la filología? Pues ahí no lo sé pero desde luego sí que hacia el estudio fue un elemento motivador muy importante no me cabe duda Bien perfecto luego leemos a ver si hay alguna pregunta más No lo cerramos acá entonces Ah sí yo quería hacer una consulta más aprovecho una última para cerrar tema justamente de Tolkien y la guerra civil española tengo entendido yo leí algún artículo suyo de de una discusión que tiene no discusión pero dice algo que le molesta la posición de Luis con respecto a la guerra civil española no sé si quiere decir algún breve comentario con respecto a eso Básicamente la guerra civil española en el mundo anglosajón hubo un apoyo unánime hacia el bando de la república hacia el bando digamos del gobierno ejerciente en el momento frente a un apoyo muy minoritario a los insurgentes que finalmente fueron los que ganaron la guerra los insurgentes del general Franco Tolkien se posicionó a favor de los insurgentes pero se posicionó a favor de ellos más que por una cuestión ideológica principalmente por una cuestión religiosa porque la religión católica las iglesias como hemos comentado y demás los sacerdotes eran un objeto de ataque o sea eran un elemento que era considerado pues el enemigo como tal entonces Tolkien tuvo un pequeño problema con Luis en el sentido más que un problema se enfadó un poquito con él porque cuando le decía pero no te das cuenta de que se está ejerciendo una violencia incontrolada contra los católicos y Luis parece que era un poco renuente cuando se metían con los católicos un poco como algo habrán hecho también a lo mejor siendo heredero de esa tradición de leyenda negra de inquisición y demás que teníamos y a Tolkien eso le enfadó y de hecho los católicos de hecho fueron el único grupo que apoyaron el movimiento insurgente que se levantó como marketing ofrecía que era un poco el paladín de la iglesia y demás frente a los ataques que estaba sufriendo de hecho ni siquiera el movimiento fascista inglés explícitamente apoyó al levantamiento del régimen de Franco que de alguna manera tenía afinidades pues afinidades con los movimientos de extrema derecha que se estaban produciendo en ese momento en Europa los únicos que lo apoyaron eran a los católicos y precisamente por eso porque se levantaban un poco para defender a los católicos y los mismos anglosajones no tenían ninguna afinidad con los católicos y los despreciaban en el sentido de algo habrán hecho y eso es lo que a Tolkien le molestó de Luis en particular bien perfecto entonces bueno muchísimas gracias a todos por su presencia muchísimas gracias José por todo por el rato por hacerte por estar básicamente ahora acá con nosotros realmente muy claro todo los conceptos las imágenes las cartas todo impresionante muy revelador en lo personal supongo que para el resto del público también y bueno estamos a la audiencia muchísimas gracias por haberse hecho presente por haberse hecho el rato recuerden que esta charla va a quedar grabada acá en el mismo link así que si alguien quiere revisar algo después escuchar algo de vuelta lo puede revisar acá mismo y bueno pronto vamos a tener más novedades un próximo evento en noviembre ya después seguro les va a llegar no puedo spoilear de qué se trata pero una linda actividad con importantes expositores así que bueno nuevamente muchísimas gracias y bueno estamos en contacto no sé si quiere decir algo más José de despedida pues nada agradecerte a ti agradecer a todo el público que haya que haya estado ahí y nada y lo interesante es que todos leamos y difundamos la obra de Tolkien que es tiene mucho interés y muchas lecturas y nada empiezo a todo el mundo a que siga profundizando y nada de nuevo agradezco la oportunidad de haber podido hablar para todos vosotros bueno muchísimas gracias José nuevamente y bueno hasta la próxima el resto que estén muy bien hasta luego